Estamos junto al Dr. Álvaro Carreño, cirujano vascular. Estamos conversando sobre varices y el tratamiento que existen para esta patología. Hablábamos, Álvaro, antes de irnos a la pausa, de un tratamiento que se hace por dentro de la vena, que se va esclerosando, se va achicando esta vena, ¿no es cierto?, hasta que finalmente se trabaja la varice y se elimina la varice. Ese es un tratamiento. Me gustaría, ¿te parece que vieramos imágenes de cómo era la cirugía antes de toda esta tecnología? Vamos a ver imágenes y tú nos puedes contar ahí algo. Claro, ahí por ejemplo hay una imagen que se ve claramente cómo era la técnica antigua, una técnica que había que abrir la ingle para sacar la vena, esa feira interna, la vena que funciona mal internamente y también ahí se ven las cicatrices, las marcas de los puntos. Aquí es un paciente al lado izquierdo que está inmediatamente operado, se ven las marcas de los puntos y después a través de los meses las cicatrices se han blanqueado, pero quedan las marcas. Estéticamente el paciente queda con sus marcas, con sus cicatrices y esta es una de las causas por qué el paciente antaño no quería operarse, porque en realidad se cambiaban varices por cicatrices. Y ahora, hoy en día, claro, ha cambiado mucho, ha cambiado la técnica, hoy en día se hacen tratamientos con láser y también se hace la técnica de microcirugía. La microcirugía consiste en sacar la varice, la que se ha sacado antes por técnica de incisiones grandes, hoy en día se hacen con incisiones muy pequeñas, incisiones milimétricas, con un instrumental muy fino, que es un crochet específico, casi como el crochet para tejer de las mujeres, pero se usa este alminículo para sacar la varice. Ahí están. Ahí se ve, ahí se ve que son los crochets. Micro bisturí también, esos son bisturís muy finos. Muy pequeñitos. Que permiten no dejar marca en esto y no tener necesidad de poner puntos para que las marcas sean mucho menores en el fondo. Así que se borran completamente y el paciente queda muy bien del punto de vista técnico, estético, y del punto de vista funcional también porque no quedan con dolor. Ahí se ve como el paciente se está tratando, es un microcirugía de varices, unas varices pequeñas con un instrumental muy fino, y al costado derecho se ve como se han puesto parches. Esa es la vinta que se va sacando con técnica muy fina, con incisión milimétrica que posteriormente no se ve, desaparece completamente. Correcto. Fíjate que el trabajo acá es un trabajo, como tú decías, muy fino para sacar la varice. Yo me recuerdo de aquellos tiempos en que nos formábamos en el hospital. Claro. En que la cirugía era la safenectomía, nosotros sacaban completamente la varice. Después vino todo un tema, sobre todo en la safenectomía, o retiro de las varices, de la vena en los hombres, porque decían, cuidado, porque este hombre a futuro puede ser candidato, puede tener un infarto de hormigocardio, y cómo le hacemos el bypass. Había todo un cuidado de no arriesgarnos a sacar las venas. Pasó por esa etapa, digamos. Las venas que uno usa habitualmente para hacer bypass coronario, son venas habitualmente que tienen que estar funcionando bien. Estas venas dilatadas, tortuosas, se descartan para hacer bypass coronario. Así que cualquiera hace la técnica, o sacarla, o hacer una endoblación, cerrar la misma vena con láser o con radiofrecuencia, esa es una vena que está dañada, que no te sirve para hacer bypass coronario porque pueden taparse a la larga. La sobreviedad de ese puente, de ese bypass, es más corto. No es bueno. Hay montones de otros lugares que se pueden sacar arterias o venas que se usan para hacer los puentes coronarios. Y después de todo esto, siguiendo esta historia, el retiro de las venas, de todo este temor que hubo en un tiempo de cuidado se la sacábamos por el corazón y todo, después empezamos con todas estas técnicas que tú nos has mostrado, que son increíbles, que producen mínimo daño, estéticamente muy bien, pero solucionan el problema, que es lo más importante. Exactamente. Pero me gustaría, fíjate, que para que ahora más claro pudiéramos ver imágenes de antes y después de estos procedimientos quirúrgicos. Claro, ahí se ve cirugía, una microcirugía, se ve, fíjate bien, hay un válice detrás de la rodilla principalmente, de la pierna izquierda y derecha, se hizo una microcirugía y al costado derecho se ve el resultado. En la zona detrás de la rodilla se ve que no están las válices ya y principalmente no hay cicatrices, eso es importante. Ahí tenés otra imagen que es más clara todavía, un paciente con muchas válices, un válice importante, se corrigió el problema interno con láser ahí y se le hizo microcirugía de estas válices que se ven en la pierna derecha principalmente y el resultado de la otra imagen que se ve que no hay cicatrices, no hay marca. ¿Te fijas? Ahí tenés otro caso también, principalmente en la zona de la canilla, de la pierna derecha, ahí se ve una gran bar y eso es importante que se le hizo microcirugía también, con un crochet especial, no quedas marca. Por detrás de la rodilla un paciente joven, 27 años de esta paciente, se le hizo su cirugía, su corrección interna y posteriormente la corrección externa y se ve que no hay cicatrices ni marcas también. Vemos por ejemplo en los casos anteriores, los dos o tres casos anteriores, venas de grueso calibre, o sea, unas dilataciones venosas bastante grandes, versus otras, por ejemplo, bueno ahí tenemos unas que son bastante grandes. Ahí se ve, te fijas en el válice importante del muslo, ahí de rodilla se hizo la corrección interna y también lo externo se sacó con estas microcirugías, con estos crochets especiales y te ves que en el muslo ya, en la otra imagen no hay válice. Correcto. Ahí también hay imagen detrás de la rodilla, se ve lo mismo delante y después, que no hay cicatrices. Ahí hay un caso interesante porque este paciente, si ustedes fijan bien, esos puntos que se ven negros es una marcación que uno le hace antes de la operación, no es que se tenga esa secuela antes, pero sí tiene una marcación previa de la cirugía y se ve en la imagen que está al medio, se ve como abajo del cerco del tobillo, ya tiene este daño que hablábamos, este daño de la piel, la piel se ha puesto cartonada y va eso, si no se corrige, va irremediablemente a la úlcera varicosa. Álvaro, si nos mantenemos en esa imagen, no, en la imagen anterior, si nos mantenemos en la imagen, claramente tú ves un trayecto varicoso grande, ¿nos puedes contar un poco qué siente esa persona con eso? Dolor, calor en la pierna, enrojecimiento, ¿qué peligros tiene, por ejemplo, hoy día podemos estar frente a personas que están viendo el programa y que pueden tener daño? Sí, hay muchas personas que se dejan estar, Álvaro, y tú conoces bien como cirujano esto, se dejan estar con varices que pueden hacer así. ¿Qué vive un paciente que tiene esa pierna? Claro, ese paciente siente principalmente cansancio, mucho cansancio, pesadez, dolor, sienten calambres también, y muy frecuente los calambres en estos casos, calambres, claro, a algunos pacientes les pica la piel, sienten mucha molestia, y a la larga, cuando esto no se corrige, empieza a haber un daño irremediable, irreparable de la piel. Muchas veces este paciente se logra detener ese curso hacia la úlcera varicosa, se logra detener ese daño de la piel, pero nunca es reversible totalmente. Por eso es importante decirle a los amigos en la casa que tienen que consultar cuando tienen este problema, porque ya después se daña la piel de forma irreversible, y como cirujano ya es un tratamiento tardío. ¿Se podría romper una de esas varices, sangrar? Sí, es frecuente que pase, habitualmente puede ser con traumatismo o forma espontánea, y sangra en forma importante, nadie se muere por un sangrado venoso, porque es un sangrado de baja presión, pero sí es impactante ver como el paciente sangra, y puede haber un gran charco de sangre alrededor del paciente, o en la cama por ejemplo, pueden sangrar y puede haber trombosis también, esos coágulos que se depositan dentro de la vena, y ahí el paciente con la trombosis superficial siente dolor, siente hinchazón de la pierna, siente este calor y se le pone la zona colorada. Es una complicación de estas varices que se pueden coagular. Existen otros problemas también que van en la misma línea, y que son las arañitas vasculares. ¿Qué tratamiento hay hoy día para las arañitas vasculares? ¿Nos podés contar un poquito de las arañitas vasculares? Claro, las arañitas vasculares o telangiectase o fleectase, también el nombre técnico, son dilataciones venosas también, que están en los plexos subcapilares, y principalmente tienen distintos tratamientos. Es importante también en estos pacientes, que se ve que es solamente estético, hay que descartar igual, que no haya venas internas que estén alimentando estas arañitas. Correcto. Uno también a estos pacientes les hace un ecodopler, para investigar que no tengan problema interno también. Descartado eso, uno puede hacer tratamiento superficial, tratamiento estético, lo externo principalmente. Y hoy en día hay varias técnicas, pero principalmente lo más utilizado en la escleroterapia, que son inyecciones, uno pincha estas venitas con una aguja muy fina, una aguja que es demasiado fina, que no produce casi nada de olor. Mira, ahí está. Y se le inyecta un líquido, que lo que hace es ir cerrando la vena por dentro. Esta vena se va cerrando lentamente, a través de las sesiones, y cuando ya se cierra, no pasan glóbulos rojos por ahí, y deja de verse. Correcto. También uno puede combinar el tratamiento de las arañitas con un láser, que es distinto al láser que habíamos visto antes, del láser endovascular, que es el láser que cierra la vena por dentro. Este láser se llama láser transdérmico, o láser de piel, que es un láser superficial, que por calor va cerrando también las venitas, que son superficiales, que son las arañitas vasculares. Entonces uno hace combinaciones de inyecciones, o también de láser, o algo en tratamiento mixto. ¿Qué estamos viendo ahí, por ejemplo, algo? Claro, ahí se está viendo la inyección que uno realiza en las arañitas vasculares. Se mete un medicamento que es un esclerosante, que va a cerrar la vena por dentro. Esa es una imagen que se está viendo cómo desaparecen las arañitas vasculares. Es una imagen transitoria, pero posteriormente a través de las sesiones, uno hace esas sesiones cada tres semanas o cada cuatro semanas, va inyectando este líquido, y posteriormente, después de un número determinado de sesiones, dependiendo de cada paciente, se va logrando un resultado cosmético que hace desaparecer las arañitas como se ve en el video. Correcto. Es decir, el efecto que vimos al principio, ¿no es cierto? Es en ese minuto, después vuelve a aparecer un poquito, después en el tiempo se va recuperando de a poco, digamos. Claro, lo que pasa es que es una imagen que al inyectar la vena, se barren los glóbulos rojos, se barra la sangre. Entonces, por eso que se desaparece, estas arañitas se desaparecen. Pero esto vuelve en el tiempo y posteriormente se va repitiendo esta misma sesión. Cada cierto tiempo es una sesión indolora y el paciente a la larga va quedando sin sus arañitas vasculares. Correcto. Álvaro, te pasaste. Tremendo. Muchas gracias por apoyarnos, por ayudarnos a que este mensaje, no sé si esto llegue a todas las personas que siguen nuestro programa, es importante entender hoy día entonces que desde la medicina, desde la cirugía vascular, existen soluciones poco invasivas, mínimamente invasivas, que permiten solucionar el problema. Cuidado con aquellos productos que se ofrecen hoy día, pero que no van a eliminar la causa, el origen del problema. Y sin lugar a dudas, Álvaro, ¿no es cierto? Hoy día una sana alimentación, el control de tu peso, el bajar de peso es muy importante. Así es. El uso de estas medias elasticadas en caso de pacientes que tengan algún problema, que son prescritas por el doctor, ¿no es cierto? Que se utilicen permanentemente. Y no nos salimos de las recomendaciones que siempre decimos. Vía sana, ¿no? Vía sana, exactamente. Eso es. Muchas gracias a ustedes por la invitación y los que se les ofrezca. Muchas gracias. Seguimos con más Doctor en Casa. No se separe de nuestra sintonía. Ah, ya, antes, antes. No nos vayamos todavía. www.doctorencasatv.com Ahora sí, volvemos.